Si quieres crear bandas sonoras, música para imagen o videojuegos, eres una aficionada al cine o un friki del sonido, estos libros te van a encantar. ¿Qué tal? Yo soy Oscar Calmaestra. Hoy vamos a estar hablando de libros de música de cine. Me he leído un montón... ¡Ay, que me pica! Me he leído un montón de libros sobre esta temática y hoy os traigo los mejores, los que más me han gustado. Aunque no tengas pensado hacer este estilo de música, yo creo que estos libros te van a ayudar a entender y valorar mejor el trabajo que hay detrás de la creación de una banda sonora. Y además vas a conocer un montón de curiosidades. Y te puedo asegurar que después de leer estos libros vas a ver el cine y vas a escuchar su música de una forma completamente diferente. Vas a tener una percepción mucho más amplia del cine y su música. Empezamos con el cine y su música, secretos y claves, de Lamberto del Álamo. El libro se divide en dos partes. En la primera habla de cómo la música ayuda a estructurar la narración y cómo ayuda a conectar emocionalmente al espectador con la historia. También habla de cómo generar suspense con los sonidos y cómo puede influir la elección de los instrumentos a la hora de transmitir sensaciones. Y la segunda parte del libro está dedicada a analizar más detenidamente 10 bandas sonoras clásicas. Bandas sonoras como Tiempos Revueltos... Tiempos Revueltos. No, Tiempos Revueltos no. Bandas sonoras como Tiempos Modernos, La Terminal o El Planeta de los Simios. Pero en el libro también se habla de películas como Psicosis, El Hombre que Sabía Demasiado, o habla de cómo Kubrick entendía el sonido y la música en sus películas. No hay que tener ningún conocimiento musical para entenderlo, pero de vez en cuando aparecen partituras de apoyo para los que tenéis algo de conocimiento de teoría musical. La verdad es que es un libro muy ameno. Seguimos con el libro Música para la imagen, La Influencia Secreta, de José Nieto. Se nota que este libro está escrito por un profesional que tiene experiencia real a la hora de crear música para imagen y eso no es tan común en este tipo de libros. Es un libro muy didáctico, enfocado más a lo práctico que a lo teórico. Es muy interesante ya que trata temas de los que no se suele hablar en este tipo de libros de música para cine. Por ejemplo, habla mucho de la integración de la música en el montaje. Pone muchos ejemplos analizando diferentes secuencias para que podamos entender y analizar cómo aplicar narrativamente la música en el montaje. Habla de enmascaramiento de frecuencias, de cómo utilizar la música para disimular defectos de la película y los ejemplos que pone son muy buenos. Utiliza diferentes storyboard para que veamos cómo cambiando la música y el montaje la escena puede decir algo completamente diferente. La verdad es que es un libro súper completo. Siempre pasa un avión, un helicóptero en los vídeos, no lo entiendo. Parece que están ahí con el pinganillo. Oye, que se ha puesto a grabar. Venga, despega. Nada, seguimos. Seguimos con Star Wars, la música de Andrés Valverde. Hay muchos libros dedicados a esta saga, pero no había ninguno en castellano dedicado completamente a la parte musical. Este libro es un recorrido histórico por todas las películas y partituras de esta saga. Creo que este libro te puede gustar incluso si no eres muy fan de estas películas. Es indiscutible el legado artístico que nos han dejado estas obras. Y si eres fan de Star Wars, ni te lo pienses, te va a encantar. Leyendo el libro te das cuenta de lo importante que fue la banda sonora de John Williams para darle cohesión y realismo a las primeras películas de la franquicia. Un libro muy interesante con un montón de anotaciones de John Williams, de detalles de la preparación y de las grabaciones de las bandas sonoras y un montón de curiosidades. Es un repaso musical a toda la saga, desde la primera hasta el despertar de la fuerza. Seguimos con la audiovisión, sonido e imágenes en el cine. Esta es una obra de referencia clásica dentro de los libros de música de cine. Este libro resalta la importancia y la influencia que tiene la música y el sonido en las imágenes. Y tiene un buen equilibrio entre teoría, relato histórico y a la vez práctico. Es un libro a tener muy en cuenta si eres compositor o quieres hacer música para imagen. Los ejemplos de películas que pone no son muy muy conocidos. Tienes que ser un poco cinéfilo para saber de qué películas está hablando. Habla por ejemplo de Solaris, de Tarkovsky o de películas de Kurosawa. Pero bueno, a lo mejor así descubres películas que te apetece ver. En ocasiones habla de cosas un poco abstractas, pero no sé, la verdad es que te abre la mente para entender la música en el cine y cómo se utiliza el sonido para generar diferentes sensaciones. A lo mejor al tener un tono un poco más formal no es para todo el mundo, pero la verdad es que es muy interesante este libro. Por cierto, si quieres aprender producción musical o sonido, te dejo aquí arriba un vídeo y abajo en la descripción en el que recomiendo un montón de libros de producción musical y sonido. No te lo pierdas. Y por supuesto, dale a la campana y suscríbete si no lo estás, ya que seguiré hablando de música de cine y haré más recomendaciones de libros de música. Seguimos con Música de cine, una ilusión óptica, de Conrado Salabarder. Conrado es un referente en cuanto a divulgación de música de cine. Yo pude asistir a varios talleres realizados por él y la verdad es que aprendí muchísimo. Conrado analiza los principios básicos para entender la música como herramienta narrativa y como conductora de emociones. Habla de películas como 2001, El hombre elefante por un puñado de dólares, La profecía, La naranja mecánica, El hombre que sabía demasiado... Vamos, un montón de películas. Una parte que me resultó muy interesante del libro es cuando habla de la pirámide del poder. Explica cómo jerarquiza los temas por orden de importancia, separándolos por tema principal, temas centrales, secundarios, sus temas y motivos. El libro explica con bastante claridad todos los temas que deberías dominar para crear bandas sonoras. Y como Conrado dice, no es mejor compositor el que mejor música hace, sino el que hace mejor cine con ella. Continuamos con otro libro de Conrado, El guión musical en el cine. Este libro está dedicado 100% a los compositores de música de cine. Este es un libro para culturizarse mucho en el cine, ya que si quieres ser compositor para imagen, tienes que ser un gran conocedor del lenguaje audiovisual. Y es que en parte el compositor es también guionista de la película. La música puede cambiar por completo cómo se siente una escena o la forma en la que se entienda un personaje. Una cita que se dice y que transmite mucho el mensaje del libro es por muchos árboles verdes que haya, no se va a ver un paisaje bonito si la música que hay es apocalíptica. Seguimos con este libro, El sonido en el cine. Un libro muy entretenido, habla de muchas curiosidades, tiene un montón de apoyos gráficos y la verdad es que es muy ameno. Es pequeño, pero la verdad es que se nota que tiene una gran documentación detrás. Varios de estos libros comienzan con un capítulo dedicado a la evolución de la música en el cine, pero creo que este lo hace de una forma mucho más detallada, siguiendo cronológicamente la evolución. Y en vez de estar tan centrado en la música del cine, se enfoca mucho más en el sonido y los efectos especiales. Habla del salto que supuso la grabación multipista, el salto al sonido digital, el Dolby o el THX. Y tiene una segunda parte dedicada a analizar varias secuencias de películas. Además es un buen complemento a los otros libros que están más centrados en la música. Muy interesante para aprender la parte técnica de las bandas sonoras y súper útil para los que nos dedicamos al sonido. Y de la misma serie de Pai 2, tenemos la música en el cine. Este es un libro similar al anterior en cuanto a formato, pero esta vez sí dedicado 100% a la música de cine. Y como el otro, también tiene una segunda parte dedicada a analizar secuencias y algunos planos de películas clásicas. Y sé lo que estás pensando ahora, estás diciendo, ¿qué libro me compro de estos? Eso es algo ya que tienes que decidir tú. Anótatelos y velos leyendo poco a poco. La verdad es que todos los que he compartido me han resultado muy interesantes. Si tienes dudas de alguno de estos libros, mándame un mensaje por Instagram y yo te los resuelvo. Y etiquétame si te compras alguno, que me haré ilusión saber que te lo vas a leer gracias a estas recomendaciones. ¡Chao!